En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La liberación de 45 personas detenidas en Aquila, Michoacán, de las que permanecen apresadas 5 en Morelia y 40 en Veracruz, es la exigencia de habitantes de este municipio durante una protesta frente a Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán. Estamos pidiendo la libertad de los presos políticos que tienen, el 5 tienen en Morelia y los demás los pasaron a Veracruz. Tienen derecho a decir nada, están siendo torturados y el gobierno de Michoacán dice que no es problema, no es problema de Michoacán. Dígan ustedes entonces de quién es el problema. Los inconformes, acompañados por integrantes de casas del estudiante Nicolaitas, acusaron la indolencia de las autoridades estatales ante la inseguridad que padece Aquila y por eso los habitantes se cubrieron sus rostros. Por seguridad de nuestras vidas, porque el arco está detrás. Han amenazado a todas las familias de las comunidades citijanas de Aquila y es por eso que nos tenemos que cubrir, porque no tenemos gobierno, ¿quién nos proteja? Insistieron en que el municipio carece de seguridad, pese a las afirmaciones de la administración estatal de que la tranquilidad se empieza a recuperar en la zona. No es cierto, no es cierto, porque allá tenemos familia y están llorando y sufriendo. Hay mujeres golpeadas y niños golpeados y el gobierno dice que ese problema no es de él. Expresaron que la federación ha apoyado a Michoacán, pero el Estado es el que no les ha respondido. Les dijeron que el gobierno federal está teniendo bien al Estado de Michoacán, pero él nos hizo una cita con el gobierno de Michoacán y él nos negó ahorita. Con pacartas llenas de reclamos y gritos de protesta, los manifestantes marcharon de Palacio de Gobierno hacia el Jardín de las Tarascas y después retornaron al punto de partida. Para Cuasar TV, Fátima Paz.